Y él estará a cargo de su seguridad y para ese día, en el cual se va a convocar a las elecciones, se les informa que ha sido solicitado el apoyo a la fuerza federal, a la fuerza federal y por supuesto a la fuerza municipal para conseguir el completo paz, el completo paz, perdón, la selección es convocada. Por favor. Gracias. 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 ¡Bien! se dice que el presidente de los jefe y la misa correa de 30 de mayo para el año de mesados para la vida a la igualdad muchas gracias ustedes van a decir así que van a decir así que van a decir así que no se van a mostrarles en las primeras mataduras y y no serán las peticiones por no haber el exceso para que puedan acercar para seguir con los procesos de la ley mínima municipal muchas gracias se les informa que a partir del día de mañana en la tarde el canal lista la publicatoria para que realicen el proceso de remastro así mismo le ha llevado a todo el deporte a la gente de la policía que dará un buen resguardo y sin más por un momento agradecemos su presencia muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 de una vez usted dice la ley limpia o nos vamos a salir de una vez que se haga oye ellos van a hacer lo que ellos quieren el pueblo es el pueblo de una vez que empiece o no la dejamos salir no o no o 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!